Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi corazón Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a Él Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Thank you, thank you Lord, thank you Lord, Jesus Christ. Thank you Lord, I thank you. Thank you Lord, Jesus Christ. Thank you, thank you Lord, thank you Lord, Jesus Christ. Thank you Lord, Jesus Christ. Gracias por ver el video